Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. La pose de Dubai de Handercel fue impresionante. Recientemente la familia Sabank, una de las personas más ricas de Turquía, se reunió con su heredero Haken Sabank. Handercel, quien habló sobre su amor por su amor, se fue a París, Fiyan, y ahora se fue a Dubai. Compartiendo poses con sus fanáticos, Handercel la dejó sin aliento con su super mini pose. Muchos comentarios llegaron a esta pose de Handercel. Lo más llamativo fue el comentario, Haken Sabank aprecia. Ercel, la cara publicitaria de Nocture, fue a la tienda de Nocture en Dubai. Con mini shorts y un crap top blanco, Handercel encantó a sus fans. Handercel trabaja muy duro. Pronto habrá una serie de tomas y veremos cómo afectará su relación con Haken Sabank. No doy muchas oportunidades. Porque si Handercel no tiene tiempo para Haken Sabank, será muy poco probable que su amante, que es famoso por su libertinaje, se pierda su ruta. A su amor no se le da una larga vida, pero esperaremos y veremos. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.